¿Qué es la doctora Elida Dueñas? El premio primer puesto en investigación epidemiológica de la LAT 2014. La doctora Elida nos va a acompañar con la conferencia Terapia Biológica, una realidad en el tratamiento del niño con asma severa. Bienvenida doctora. Les aseguro que yo no dije esa cantidad de cosas que acaba de decir ella. Yo dije que me llamaba Elida Dueñas. Yo no sé quién diría eso porque no lo dije yo. Bueno, hablar de terapia biológica en 20 minutos es difícil, pero siempre que uno habla de terapia biológica tiene un poco como que situarse en lo que va a hablar. Y es que hay que hacer un recorrido de lo que es realmente el asma severa y si el asma severa existe o no existe en nuestro medio. Por supuesto que sí existe. Y que nosotros tenemos pacientes con asma severa. Lo que pasa es que es un porcentaje muy pequeño si uno toma realmente los parámetros que debe tomar. ¿Hacia dónde señala uno para...? Ah, ¿hacia acá? Bueno, no tengo conflicto de intereses para esta charla realmente. El diagnóstico de asma y su gravedad es un reto realmente. Y decir que un niño tiene asma severa pues es difícil. El asma es un síndrome, no es una enfermedad y es realmente una condición que es heterogénea. Y la gravedad está definida por el nivel de tratamiento en este momento. Pero ¿qué pasa con esto? Que es que el nivel de tratamiento no es suficiente hay veces para decir que un niño tiene asma severa. Pero hasta el momento eso es lo que se usa y de acuerdo a la severidad se dice que un niño tiene asma grave o que no tiene asma grave. Pero no es el mejor parámetro. Entonces, ¿qué ha pasado a través del tiempo? Ha pasado que a través del tiempo es muy difícil hay veces saber si un niño tiene asma severa o no tiene asma severa. Entonces, hay un sinnúmero de artículos y un sinnúmero de estudios diciendo definiciones de asma severa sin lograrse poner de acuerdo de qué es asma severa. Pero finalmente, en pediatría tenemos una clasificación un poco diferente a lo que se hace en adultos. Y es que cogemos y decimos hay una gran sombrilla donde los niños tienen un asma que es problemática para nosotros. Es el niño que no sabemos qué hacer porque no se mejora y creemos que tiene asma severa. Pero antes de hacer el diagnóstico de asma severa hay que pensar que hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Así es que ese paciente tiene lo que se llama un asma plus, que es el paciente que tiene una serie de comorbilidades las cuales yo tengo que tratar. Ayer alguien me preguntaba, bueno, pero la rinitis alérgica es parte de la marcha alérgica. ¿Por qué está metida dentro de las comorbilidades? Porque si no mejoró la rinitis, el niño tampoco se va a mejorar y voy a pensar que tiene un asma severa. Está el asma que es difícil de tratar, que es aquel paciente que tiene una serie de factores extrínsecos como la falta de adherencia, como el papá que fuma y que hace que el niño se presente como si fuera un asma severa. Si yo excluyo todo esto, puedo decir que tiene un asma que es resistente al tratamiento y que es un asma severa. Pero la mayoría de las veces esto no es como este pedacito, este pedacito y este pedacito, sino que tenemos un gran grupo de niños que están aquí, pero que uno tiene que manejar todos los factores que son modificables, como es toda la parte de asma plus, que es decir si ese paciente tiene o no tiene comorbilidades y los otros factores extrínsecos que hay que manejar. Entonces, si uno realmente cree que un niño tiene un asma severa, pues hoy en día la definición es un poco como si tienes el nivel más alto de tratamiento, si yo te disminuyo el tratamiento y te descontrolas, es porque tienes asma severa, si necesitas corticoide sistémico la tienes, pero realmente hay que llegar a la medicina de precisión y hay que llevar a la medicina individualizada para poder tratar estos pacientes. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia tenemos asma y tenemos la prevalencia de asma que es alta, que es 12% en adultos, 18% en niños y el 5% de esos niños van a tener asma realmente severa. Y esa asma realmente severa es lo que gasta una parte del costo de salud en nuestro país. Entonces, hay que tratar estos pacientes, hay que pensar que existe y que un 76% en este estudio, que es el estudio de prevalencia de asma, dio que esos niños eran atópicos. Ahora, ¿qué ha pasado realmente con los otros estudios? Entonces, aquí esto es un algoritmo, un poco como para decir que hay que tener estos en lo que es el asma PLOS, el asma que es de difícil de tratar y el asma severa, en un escalón, estudiarlos bien y finalmente decidir si tienen un asma severa o no la tienen. Entonces, yo no voy a hablar de fisiopatología, pero sí les quiero decir que si vamos a hablar de biológicos, ustedes tienen que acordarse que solamente no se puede hablar de fenotipos, sino también de endotipos. Muchas veces, hoy en día se habla de fenoendotipos, porque un poco se montan unos con los otros, pero esto es lo más importante. Lo más importante es que hay unas células que hoy en día es la marcadora de todo, que es el eosinófilo, pero también estos linfocitos TH2 son los que producen una serie de citoquinas que hacen y activan estos eosinófilos, entonces este TH2 produce interleuquina 5, produce interleuquina 4, interleuquina 13, que hace que se produzca inmunoglobulina E y esta es la TH2, que es TH2 alta, pero también y que además es alérgica y eosinofílica, pero también hay una que no es eosinofílica y es porque hay unas células que son las células linfoides, que fue lo que se habló esta mañana, como había unas sustancias que eran las alarminas, que son estas interleuquinas que estimulan estas células para que también produzcan interleuquina 5 y estimulan estos eosinófilos y haya también eosinofilia, entonces hoy en día hablamos de los pacientes que tienen TH2 alto, TH2 bajo o no TH2 y aquellos pacientes que tienen un asma alérgica y eosinofílica o pueden tener un asma que no es alérgica, no es eosinofílica y tenemos también como aparece aquí, cómo la podemos clasificar y es el paciente que tiene un asma tipo TH2 alto y estos son los pacientes que tienen asma alérgica tópica que puede ser eosinofílica o no eosinofílica y los otros son los que tienen también TH2 alta pero que no son alérgicos, o sea, no hay producción alta de inmunoglobulina E pero sí hay, pueden ser eosinofílicos o pueden ser no eosinofílicos y está el TH2 bajo que en general nosotros no tenemos muchos pacientes con TH2 bajo en la población pediátrica. ¿Qué pasa con los estudios aquí en Colombia? Esa es una caracterización de niños que tenían asma severa y estos niños que tenían asma severa que nosotros estudiamos en nuestra institución que eran estos niños tenían un feno que estaba elevado y tenían una inmunoglobulina E elevada nosotros no hicimos recuento de eosinófilos en estos pacientes o sea, que eran pacientes que tenían un asma que era alérgica además eran atópicos no eran obesos y tenían inmunoglobulina E elevada cuando hicimos esto mismo y miramos qué tan sensibilizados estaban estos niños encontramos lo mismo tenían realmente sensibilización por lo menos a un alergeno y tenían una inmunoglobulina E que era elevada en este grupo de niños que es un estudio que nosotros publicamos en nuestro grupo o sea, que nosotros en nuestro medio también tenemos un porcentaje de niños que tienen asma severa que además de tener asma severa son del fenotipo TH2 alérgico y además posiblemente eosinofílico entonces definitivamente el asma alérgica constituye el 50% de la población de los adultos que tienen asma y el 80% de los niños que pueden tener asma lo otro importante es que esta misma proporción se mantiene cuando uno habla de los pacientes que tienen asma grave o sea no solamente el paciente que tiene asma que es leve sino el que tiene también asma grave el alto porcentaje es un asma alérgica y es el fenotipo que tenemos nosotros más frecuente también en nuestro medio entonces ¿cuál es el evento central cuando uno tiene un asma alérgica? la producción de inmunoglobulina E con toda esa fisiopatología de la cual un poco hablé rápidamente pero que uno se podría durar toda una hora hablando de cómo es la fisiopatología del TH2 alto TH2 bajo y del asma que es pausigranumelocítica o no TH2 pero ese no es el tema de hoy sino hablar de los biológicos ¿qué tengo que hacer yo para saber si el paciente tiene asma o no tiene asma si tiene un asma grave o no tiene un asma grave y si tiene un asma grave lo debo fenotipificar y decir si ese paciente tiene un TH2 alto o un TH2 bajo y ahí decidir cuál es el biológico que le voy a poner a ese paciente ¿cómo debo fenotipificarlo? hay mucha discusión con respecto a esto y hay gente que dice mire eso es un gasto absoluto que no vale la pena fenotipificar a todos los niños yo creo que si uno tiene un paciente en el cual en su medio puede fenotipificarlo y endotipificarlo lo debería hacer ¿qué hay que pedirle en general? eosinófilos en sangre periférica la inmunoglobulina de total la inmunoglobulina específica y el feno los eosinófilos en esputo es otra forma también pero lo que pasa con los eosinófilos en esputo es que es un examen que no se hace fácilmente y hay que tenerlo en cuenta porque no es fácil hacerlo en los niños a pesar de que la técnica esté montada en nuestro hospital entonces ¿cómo los fenotipificamos? pues pidiéndole estos estudios y además teniendo todo lo que es el examen físico el cuadro clínico si el paciente tiene morbilidad o no si el paciente tiene una buena técnica inhalatoria o sea cuál es realmente si ese paciente realmente tiene un asma severa y qué tipo de fenómeno tiene ese niño para poder decidir qué le voy a poner de biológico ahora ¿a quién le pongo un biológico? ¿y qué es un biológico? un biológico realmente es un anticuerpo monoclonal el cual viene de organismos que son vivos y que modifican la parte biológica de cualquier mecanismo entonces y son anticuerpos monoclonales y que además los que son humanizados tienen siempre el sufijo que es sumab entonces omalizumab benralizumab dupilumab y esto es un poco lo que es los mecanismos de acción cómo actúa cada uno de esos biológicos entonces ustedes pueden ver aquí el omalizumab cómo se pega a la porción FCE de la inmunoglobulina E y hace que no se produzca toda esta reacción inmunológica aquí tenemos también el dupilumab que el dupilumab actúa sobre la interleuquina 4 que ya vimos que es muy importante porque estimula las células flasmáticas para que se produzca inmunoglobulina E y además también actúa sobre los idosinófilos y tenemos también el benralizumab que es un antiinterleuquina 5 entonces tenemos varios en este momento y tenemos también el mepolizumab que está muy posicionado en niños entonces quiero mostrarles esto rápidamente para que miren dónde se localizan cada uno de estos biológicos en todo lo que es la cascada inflamatoria y cómo son pocos los que actúan en aquel paciente que tiene una una asma que es no TH2 o que tiene realmente una asma que es pausigranulocítica pero de eso se puede hablar también pero en otra charla yo les puedo decir que para todo el asma que es TH2 está el omalizumab está el dupilumab y está realmente el benralizumab por el corto tiempo no quiero mostrarles todos los estudios pero lo que sí les quiero decir es que hay suficientes estudios en este momento donde más hay estudios es el omalizumab que es lo que nosotros más estamos acostumbrados a usar porque lo hemos usado por años pero hoy en día y estos son estudios grandes que demuestran cómo el omalizumab tiene un perfil de seguridad que es bueno es eficaz y es eficiente para el manejo del asma en niños que además disminuye las exacerbaciones disminuye el uso de corticoides inhalados y de corticoides sistémicos y mejora la función pulmonar qué pasa con el mepolizumab que el mepolizumab hoy en día está también posicionado en niños está aprobado para niños de 6 años o más que antes no estaba aprobado lo que pasa es que en Colombia no tenemos ninguno de estos biológicos aprobados pero es capaz de disminuir este es un estudio que tuvo dos fases y es capaz de disminuir el número de osinófilos durante el tiempo cuando se suspende por supuesto que se aumentan y está indicado en aquellos pacientes que tienen asma alérgica o asma eosinofílica esto también es otro estudio grande de pulizumab en niños donde se demuestra exactamente lo mismo y como en los periodos estacionales también este tipo de medicamentos funciona bastante bien y en cuanto al dupilumab el cual lo usamos y está aprobado en los niños mayores de 12 años que tienen dermatitis atópica hoy en día también está aprobado en los mayores de 6 años pero en nuestro medio solo está aprobado o malizumab este también disminuye realmente las exacerbaciones y ustedes pueden ver cómo responde más en aquel que tiene números de eosinófilos más elevados esto es el último enredo y el último enredo es ¿a quién le pongo cada uno de los biológicos? ¿a quién le pongo cada uno de los biológicos es que yo tengo que hacer una estructura en mi mente y esa estructura en mi mente tengo que decir este paciente tiene un asma que es alérgica ¿por qué? porque tiene inmunoglobulina E alta tiene un asma que es alérgica y es eosinofílica o no eosinofílica entonces tengo que mirar si ese paciente tiene eosinófilos mayores a 150 o no y si tiene elevación mucho mayor de 150 que sea de 150 hasta 1500 o más de 1500 y tengo que comenzar a pensar si ese paciente tiene una cosa que es diferente al asma si tengo la posibilidad de hacer feno entonces además de tener la inmunoglobulina E y decir si ese paciente es alérgico o no alérgico tengo que tener en mi mente si es eosinofílico o no es eosinofílico y además saber si el feno está alto o no está alto porque eso me sirve para feno edificar y decidir qué voy a poner en los países donde está aprobado todos estos biológicos en los niños de 6 a 11 años pues se juega con los tres o sea con lo que es el omalizumab el dupilumab y el nepolizumab y cómo se hace pues hay que tener en cuenta varias cosas porque hay veces uno dice pero a todos les ponen lo mismo claro le pongo lo mismo porque depende si yo tengo un niño que tiene una asma alérgica y además tiene urticaria y tiene eosinofilia yo digo pues mejor le pongo malizumab porque tiene una urticaria crónica y le va a ir mejor pero si tengo uno que tiene dermatitis atópica que además está dependiente de corticoide sistémico digo de pronto le va mejor con dupilumab o le va mejor con mepolizumab entonces todo esto es para decirles un poco que uno tiene que hacer todos estos escalones tiene que mirar esto donde ustedes ven que o malizumab le va mejor al que tiene una urticaria crónica que mepolizumab uno tiene que mirar si el paciente tiene poliposis nasal o no porque seguramente le va a ir mejor o el que tiene una granulomatosis eosinofílica y aquí el que se le va a poner dupilumab seguramente le va mejor si tiene una dermatitis atópica entonces tengo aquí este paciente que tiene asma severa que además tiene inmunoglobulina de alta y le quiero mirar si ese paciente que le voy a poner y tiene eosinófilos elevados porque tiene eosinófilos de 150 a 1500 y más de 1500 y aquí ustedes pueden ver más en grande como realmente se utilizan estos medicamentos aquí tienen el paciente que tiene eosinófilos menor de 150 tiene un feno que es menor de 20 pero que tiene un asma que es alérgica y lo mejor es ponerle o malizumab si es de 6 a 11 años aquí está el paciente que no tiene asma alérgica y tiene un feno que está menor de 20 y tiene unos eosinófilos que son menores de 150 no le pongo nada pero si es mayor de 12 años le podría poner de cepelumab y aquí tenemos el mismo paciente que tiene estos eosinófilos pero que tiene un feno que está elevado y que tiene una inmunoglobulina alta este paciente le va muy bien o con o malizumab o de opilumab y a este que tiene un asma que no es alérgica pero que es eosinofílica le puede ir bien con dupilumab aquí tenemos los otros que tienen cifras de eosinófilos que son muy altas este que tiene un feno que está disminuido o que es normal pero que tiene un asma alérgica le va bien con dupilumab si tiene dermatitis atópica con mepolizumab si tiene alguna de las si tiene poliposis nasal o no y con o malizumab si tiene urticaria o sea que uno juega dependiendo las comorbilidades que también tenga el paciente ahora si tengo un niño que tiene más de 1500 debo descartar otro tipo de enfermedades que lo lleve a tener realmente 1500 de eosinófilo y debo mirar a ver si tiene un síndrome hiperiosinofílico o que es lo que realmente tiene bueno yo no sé qué pasó pero en en resumen los efectos secundarios porque uno ve ahora que hay una serie de biológicos que podemos usar y los debemos usar en Colombia solo tenemos o malizumab en niños y esperamos que en el futuro puedan ser aprobados los otros como para jugar con este algoritmo los efectos secundarios son pocos en los biológicos hay que tenerlos en cuenta porque son medicamentos que están a corto plazo y hay que mirar qué pasa a largo plazo con los efectos secundarios de estos medicamentos y qué le predice a uno que un paciente responda o no y cuando digo yo chao no te voy a poner más biológico generalmente uno evalúa al paciente a los 4 o 6 meses mira a ver si ese paciente ha mejorado o no ha mejorado con qué uno mira si el paciente ha mejorado o no con el ACT con las pruebas de función pulmonar si tiene o no tiene exacerbaciones y hay una serie de parámetros que lo hacen a uno pensar si ese paciente va a responder o no y son realmente los niveles de osinófilos de feno las pruebas de función pulmonar si el asma es de inicio temprano o no porque el asma alérgica en general es de inicio temprano y es la que tienen los niños entonces todo esto nos sirve un poco para saber si va a haber respuesta o no a cada uno de estos biológicos al anti-IGE al anti-interleuquina 5 o al interleuquina 4 y eso pues hay que tenerlo en cuenta en estos pacientes que hay que hacer entonces con los biológicos pensar que existen pero yo creo que más que pensar que existen los biológicos es pensar que el alto porcentaje de los niños no necesitan biológicos que el alto porcentaje de los niños se mejoran con la terapia normal de asma si tienen buena adherencia si tienen buena técnica inhalatoria y si además esos niños son del tipo alérgico que uno los ha estudiado entonces no todos los niños necesitan biológicos hay un grupo especial de niños que lo necesitan y no más o sea que no nos vamos a morir si no tenemos en este momento el biológico y porque lo primero que hay que descartar es que tenga un asma plus que tiene comorbilidades o que tenga realmente un asma difícil que es el que tiene mala técnica mala adherencia y eso nos lleva a que el paciente no funcione pero la mayoría mejoran con corticoide inhalado la mayoría mejoran con terapia combinada y no hay que usar el biológico el biológico es para el niño que de verdad tiene un asma severa y los biológicos son una alternativa terapéutica para aquellos niños que tienen un asma severa verdadera gracias aplausos 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 aplausos